Hoy les traigo un filtro que la verdad he estado viendo muchísimo por Instagram y es que el día de hoy os quiero hablar sobre este filtro ya que hay distintos filtros que puedes estar buscando acerca de este filtro así que si no quieres perderte ver este filtro, quedate a ver este filtro Hola, mi nombre es Ashley, bueno, yo tengo un nuevo vídeo y espero que os guste a comentar Como os he dicho antes, os traigo este filtro pero antes de todo te voy a estar enseñando cuatro formas de cómo poderlo tener y todas esas cosas para que ya podáis tener todos los filtros acerca de esto que la verdad es que a mí me encanta así que ya sin el reto metato, ahora sí, vamos a ver Lo primero que voy a estar haciendo es enseñarles el filtro y ya lo tengo por aquí como podéis ver, voy a probarlo para que veáis cómo funciona y eso, le dais click, lo mantenemos lo tenemos aquí, por temas del copyright no pondré la música pero bueno, para que tengáis en cuenta que sí tiene la música y mirad, ahora mismo ya se está empezando a cambiar la verdad es que hay una variedad increíble de este tipo de filtros y por aquí os estaré dejando un vídeo que yo hice que la verdad está bastante bien, así podéis ver un ejemplo pequeño de cómo queda y bueno, ahora, para buscar este filtro que sepáis que lo tenéis en mis filtros de historias destacadas de Instagram donde pone filtros de Instagram esta es una forma que creo que es más fácil para todos aquí tengo muchísimos filtros pero cuando digo muchísimos, son muchísimos ya que guardo una variedad de filtros que es solo para vosotros así que para que también toméis en cuenta si alguno de estos filtros os gustan, etc. y bueno, el filtro lo he puesto como filtro Aurora Runaway lo he puesto tal cual para que lo podáis encontrar directamente solo le damos al nombre de la parte de arriba y ya lo podemos probar, guardar, enviar y aquí lo podemos compartir efectos, probar efectos, millones de cosas ahora, para hacer otra forma lo único que tenemos que hacer es entrar en nuestras historias por aquí ya estoy en mis historias y vamos a ir hacia la derecha y cuando lleguemos ahí a la derecha al fondo, al fondo de los filtros vais a ver que hay como una lupita le vamos a estar dando a esa lupita exactamente y vamos a estar poniendo por ejemplo Aurora Runaway que es como se llama hoy el filtro así que lo buscamos ahí directamente en el explorador y vais a ver que hay muchísimas variedades de filtros de Runaway Aurora y todo eso la verdad es que esto ya cada uno es el que más le guste pero la verdad es que hay una cantidad súper súper chula de este filtro así que pueden estar echándole un vistazo que la verdad es que a mí me ha encantado ahora, otra forma de también poderlo obtener si es que no queremos irnos al fondo es buscando cualquier filtro de nuestra galería de filtros da igual que filtro sea le vamos a dar al nombre que aparece abajo ya aparece arriba ya esto va a depender de cada celular o móvil y le vamos a dar en la parte donde pone explorar efectos entramos ahí y hacemos lo mismo de antes ponemos, creo que con solo poner Aurora ya aparecerá me imagino pero bueno sí, ya aparece aquí el primero que es el que yo he enseñado y ya directamente le da ahí probar guardar, enviar bueno, ya esto cada uno claro, pero la verdad es que el filtro está bastante bien y a mí me ha encantado así que podéis también estarlo probando vosotros yo creo que este filtro es uno de los mejores que ha salido hasta ahora porque es como así tiene el fondo así súper bonito tipo como estamos en la tarde y se ve solo la sombra así que también podéis estarle echando mis datos por aquí podéis ver que hay varios que la verdad están bastante chulos hay muchísimos así que podéis estar viendo las variedades de este filtro y probando a ver cuál os gusta más y bueno, espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que es súper fácil poder encontrar este tipo de filtros y es por eso que os lo quería compartir por aquí que yo sé que a muchas personas les cuesta un poquito más poder encontrar tipos de filtros nuevos y todas esas cosas así que recuerda que si este vídeo te ha sido útil me puedes dejar un like para que lo veas suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo y no olvides activar esa campanita de notificaciones vete para que quieras ninguno de estos vídeos y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado